Así venimos con este segmento que tanto nos gusta, bienvenido Franco Bianco, bienvenido a nuestro geógrafo. Estamos en el cole, estamos en el colegio, me encanta. Estamos en este segmento colegio que aprendemos un poquito más y bueno, de este conflicto que venimos hablando hace varios días, lamentablemente, de Rusia, Ucrania y trae las últimas novedades, pero para contextualizar un poquito tenemos un videito para compartir. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Viene, veíamos un avance de cómo vamos a encarar el tema de hoy. Fran, todo suyo. Bueno, este video, digamos, es un resumen de lo que ha estado pasando en estas últimas dos semanas. Claramente tratamos siempre de que las imágenes sean cuidadas, pero bueno, hay imágenes que realmente son crudas. Tenemos en esta primer placa al presidente de Ucrania, a Selenji, que claramente tenemos que entender, se ha estado hablando mucho de los perfiles psicológicos de Putin, en los medios se ha hablado mucho, incluso los primeros mandatarios han especulado con cuál es el perfil psicológico que tiene Putin. También habría que analizar cuál es el perfil psicológico de Selenji. Obviamente yo no soy psicólogo, pero sí hay algo que se deja ver entre luz. Él no hizo una carrera política, sino que él viene de la rama artística y es un muy buen jugador mediático. Si nosotros nos ponemos a analizar cuál ha sido el panorama de él, ha sido exponer prácticamente a todos los mandatarios de la OTAN. Recordemos que la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es Estados Unidos más la Unión Europea. Entonces ha ido uno por uno. Le ha pedido ayuda a Joe Biden, le ha pedido ayuda a Macron, le ha pedido ayuda incluso hasta el Papa Francisco, que lo vimos en una de las imágenes. Su primera conversación fue en febrero y la última conversación la tuvieron hace unos días. Con el Papa. Con el Papa, que le pide Selenji que vaya a Ucrania. Obviamente tenemos que tener en cuenta que el Vaticano funciona de una manera política administrativa independiente. Y por otro lado, el Papa juega un papel muy importante teniendo en cuenta que Ucrania es un país religioso y que Selenji, a pesar de ser descendiente de judíos, respeta mucho la religión católica. Vamos a la siguiente placa. La siguiente placa nosotros vamos a entender un poco cómo ha sido el avance. Esta placa es del 24 de marzo. Y lo que nosotros estamos viendo, a grandes rasgos, son, fíjense, los ataques rusos, la defensa ucraniana, los despliegues, los movimientos. Pero nos vamos a concentrar básicamente, si nosotros nos retomamos a lo que veníamos explicando, hay una región, la región de Donbass, está tranquila. Es la región que se proclama como independentista por parte de Ucrania y que durante ocho años Ucrania la ha hostigado por independizarse. Ah, mira. Ese es la razón, retomando, para aquellos que por ahí han perdido un poco el hilo, por la cual Rusia decide invadir a Ucrania. Recordemos que esto no es una guerra, es una invasión. Y lo que se está produciendo en este momento es una defensa por parte de Ucrania. Hay ciudades que son claves. Rusia ha atacado cerca de la ciudad de Leópolis, que está con frontera con Polonia. En Polonia se está generando toda la parte de la migración, los refugiados, incluso las embajadas están funcionando 24-7 por medio de distintas organizaciones. Bueno, los cascos blancos que mandaron también acá del gobierno no estaban también ahí en... Sí, de hecho yo también pertenezco a cascos blancos y mandaron una delegación que trabajaba directamente en la embajada y lo que hacía era repatriar a los argentinos que estaban en Ucrania, más miembros de América Latina. Y por otro lado gestionaron las donaciones y demás. También otra ciudad que fue prácticamente destruida, la encontramos al sur, cerca de Dershon, y después tenemos esta ciudad, fíjense, muy estratégica hacia el este, Mariupol, esa ciudad ha sido devastada. Vamos a la siguiente imagen. La siguiente imagen, nosotros lo que vemos es una imagen ampliada de la capital, esto es lo que nosotros llamamos mapa de referencia, es decir, una ampliación, y vemos a la capital, Kiev, y con todos los bombardeos, y fíjense que cada vez Kiev está más rodeada por los ataques rusos. Si bien hay una resistencia muy fuerte por parte de Ucrania, esto no es para despreciarlo. Vamos a la próxima placa. En esta placa justamente vemos dónde se encuentra ubicada la ciudad que ha sido prácticamente destruida y que se encuentra lindando justamente con esta región independentista que ya tiene el control prácticamente ruso y que además ellos son prorrusos. Ah, bien. Entonces, bueno, esto... Los dejaron entonces, como para que entiendan, vengan, acá se pueden quedar. Exactamente. De hecho, en el video de presentación habían unas imágenes que mostraban justamente cómo era la ciudad de Mariupol antes de los bombardeos y luego de los bombardeos. Ahora vamos a la siguiente placa. ¿Ves? Esta es la ciudad como era antes de los bombardeos. Y si vamos a la siguiente placa, vamos a ver cómo está hoy el actual desastre. ¡Qué tremendo! Es una ciudad que prácticamente... ¿No está? No está. No existe. De hecho, son pocos los refugiados que quedan y la mayoría de la gente ya ha evacuado. ¿Sí? Es una ciudad que no tiene servicios, no tiene agua potable, no tiene electricidad, no tiene medicamentos. Entonces, ya es una ciudad devastada. Ya no queda... O sea, no queda nada. Y digamos, la gente que pudo lograr escapar y la otra lamentablemente... Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esta ciudad? Porque está al este y lindando con la región que los rusos quieren defender. Claro. Entonces, lo que están haciendo es dos frentes. Hacia el oeste, con la frontera con Polonia, al norte y hacia el este. Es muy estratégico el juego de Vladimir Putin. Vamos a la siguiente placa. En la siguiente placa nosotros vemos algunas de las sanciones. ¿Qué está pasando hoy a nivel internacional con esto? El nivel de las sanciones que se han puesto, yo ya había hablado que se las había suspendido del código SWIFT, que es el código interbancario, es como el CBU, para poder hacer transferencias. Esto, ya voy a explicar un poquito qué tiene que ver y qué impacto tiene la Argentina. Pero, por ejemplo, grandes compañías, sobre todo las que se concentran en Estados Unidos, en este centro científico-tecnológico Silicon Valley, se han retirado de Rusia. Como, por ejemplo, Google, Apple, y quedan algunas aplicaciones como Facebook, Instagram, porque es el único, Twitter, es el único medio que los ucranianos tienen como para, más o menos, vocificar qué es lo que está pasando. Pero por eso no se han retirado todavía esas plataformas. Estas plataformas, yo pensando, como seguramente muchos del otro lado están pensando, estas plataformas, estas grandes compañías, ¿se retiran también como defendiendo a los ucranianos? Diciendo, mira, yo tomo partida, yo me voy de tu país, y es una manera de defender lo que está pasando en Ucrania. Y a Rusia ya lo aislaron económicamente, lo aislaron políticamente. Incluso también en el video se veía una imagen donde se le hace un boicot en una conferencia de Naciones Unidas, donde se retiran todos los representantes y lo dejan hablando solo al representante de Rusia. Todas estas son provocaciones también, y hay que entender que en medio de un conflicto esto juega muy en contra. Vamos a la otra placa. En la otra placa vamos a ver algo que fue muy conocido la semana pasada. Mariana Ovzanikova, que es una periodista rusa de un medio estatal, apareció con un cartel. Lo vimos. Y bueno, ella lo que dice es que los rusos están zombificados por la propaganda del Kremlin. ¿Qué significa esto? Es decir, se está mostrando lo que se quiere mostrar. Este es un grave problema, porque tenemos una dicotomía dentro de Rusia. Tenemos gente que sí sabe lo que está pasando, y hay protestas por parte de los rusos, defendiendo a los ucranianos y que se pare la guerra. Y después tenemos otra realidad, que realmente hay rusos que no saben lo que está pasando porque es lo que consumen a través de los medios. Ella actualmente está detenida, fue totalmente retirada del canal, pero bueno, fue como muy Detenida, o sea, retirada y detenida. Y detenida, sí. Cualquiera que se oponga hoy por hoy a lo que se censura y se detiene. No se lo condena, pero se lo detiene. Bien. Porque significa una amenaza para el Estado. Acá tenemos un diario, no voy a decir el nombre, justamente hemos hecho un recorte. Tenemos un diario francés, y esto también es importante. ¿Qué es lo que está llegando a Europa, que acá no nos llega? Y cómo se empieza a distorsionar la información y en realidad, ¿qué es lo que se quiere... Comunicar. Comunicar. Si nosotros lo traducimos, por ejemplo, tenemos este titular, la guerra en Ucrania menciona esta ciudad que yo les mencionaba que desapareció prácticamente. Bueno, traducido significa, los civiles están huyendo de la violencia de los bombardeos. O por ejemplo, vemos este, este título es muy importante porque dice, la guerra en Ucrania, el armamento ruso, está pagando las consecuencias de su deficiencia. Uy, qué fuerte. Claro, es una provocación justamente a Rusia. O sea, decir que hay una deficiencia en su ataque. Vamos a la siguiente placa. Esto fue lo más fuerte que hemos visto también en los últimos días. Este es un, es el teatro dramático de esta ciudad que se destruyó por completo, donde tenemos acá escrito en ruso la palabra niños y que se ve desde el aire justamente porque los bombardeos son aéreos. Pueden ser por aviones o pueden ser por drones, que esa es otra tecnología que se está utilizando hoy por hoy para los bombardeos. Sin embargo, lo bombardearon, lo destruyeron completamente y no respetaron esto. Esto se considera, en cuanto a los derechos humanos, crímenes de guerra. Por supuesto. Ahí, claro, ahí ya. Así que, bueno, esto es como para tenerlo en cuenta. Hay una página donde nosotros podemos ver el espacio aéreo, esa es otra de las sanciones que le han puesto justamente a Rusia, que es evitar el tráfico aéreo por medio de su territorio. Bueno, Ucrania ya lo tiene totalmente despejado, solamente están sobrevolando aviones rusos. Estamos viendo la página. Esta es una página que tiene una, es una página online que tiene, digamos, una versión libre y una versión premium. Nosotros ahora estamos viendo la versión libre, donde, bueno, tarda en cargar un poquito, pero prácticamente nosotros, nosotros, si carga la página, lo que vamos a ver es que en el territorio ucraniano prácticamente no hay sobrevuelos y en el territorio de Rusia cada vez hay más desviaciones. Franco, y desconocimiento, ¿no? Porque la verdad que uno consume y escucha y vos lo estás aclarando acá lo que ellos quieren mostrarte. Sí, sabemos que hay una guerra, que hay muchísimas de personas que han perdido absolutamente todo, niños solos, corriendo por esos pasajes, corredores, tremendo, pero tremendo, tremendo. ¿Cuándo termina? O sea, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuándo va a terminar esto? Porque... Bueno, hay tres escenarios que todos los especialistas internacionales con respecto a geopolítica y conflictos bélicos muestran que pueden existir tres escenarios. Una guerra corta, donde realmente Vladimir Putin ya no le alcance su capacidad. De hecho, ha sido muy cuestionado que su ministro de Defensa no haya aparecido en las últimas dos semanas y apareció hace unos días. Eso es porque hubo una filtración de la información, pero también es lo que se quiere mostrar, ¿no? O sea, obviamente esto empezó también, incluso hay espías rusos hoy en México. Entonces, fijémonos que nos estamos remontando a lo que es la Guerra Fría, o sea, hasta espionaje. Obviamente... Una regresión. Sí, sí. Los datos oficiales no los vamos a tener. El otro escenario es que la guerra se prolongue, Rusia tome control sobre Ucrania, y el otro escenario es que lleguemos a una guerra mundial con la OTAN. ¿Cuál pensás que es el que puede llegar a...? Y el escenario no es muy bueno teniendo en cuenta que el viernes pasado Joe Biden arribó a Polonia y eso también es una provocación. Todo lo que se ha hecho es una provocación. El aislamiento y demás. Y Vladimir Putin, la verdad que hemos visto que no le tiembla el pulso para atacar corredores humanitarios, teatros, niños. Y se está hablando de armas radiológicas, biológicas, químicas. Y químicas ya se usan porque largan bombas que se llaman bombas de fósforo blanco, que lo que hacen es, tiene una temperatura aproximadamente de 2000 grados centígrados, es muy elevada. Entonces, mientras el humo blanco está en el aire, las tropas rusas avanzan. Pero la gente se quema. Claro. Entonces, lo que se le... Como que le dan el pase para que... Que estreme. Y por último, como para ir más o menos redondeando el tema, bueno, yo les había dicho la semana pasada, no, la anterior, les había dicho que este es un momento como para también tener en cuenta cuáles son los territorios dependientes de potencias extranjeras y que los tenemos no solamente en América Latina, también lo tenemos en el Caribe, lo tenemos en África, lo tenemos en el Océano Índico y en el Sudeste Asiático. ¿Qué pasa con las Islas Malvinas? Que son parte de nuestro territorio. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con Ucrania? Es exactamente lo mismo. Es un territorio que fue usurpado y que fue con una guerra con gran desventaja. Y vuelvo a insistir en esto, hoy es el escenario ideal para que a nivel internacional se hable de lo que realmente es ser soberano. Entonces, no solamente las Malvinas Argentinas, también tenemos el pueblo palestino, tenemos la guerra de Siria, y después también tenemos algunos temas como para tener en cuenta esta violación a los derechos humanos y a los crímenes de guerra como justamente la trata de personas, que no se habla en los medios, la violación a mujeres, el ataque a refugiados, corredores humanitarios. Me parece perfecto que lo pongas acá hoy para que lo sigan abordando. Para ir redondeando y terminar siempre la parte lúdica. Acá tenemos una caja, que es de acá, no llegó de ningún lado. Tenemos una caja donde yo les voy a mostrar a ustedes y ustedes van a sacar un objeto. El que ustedes quieran. O sea, pueden revisar. Y bueno, ya lo vi. ¿Qué querés que les...? Hola, Pepe. ¿Puedes revisar? A ver, vamos a chumper un poquito. A ver esto, vamos a sacar. Bueno. A ver, muestren por favor ahí qué les tocó. Un osito de peluche. Un osito de peluche. Y acá un pasaporte. Y acá el osito, mirá. ¿Qué contiene esta caja? Esta caja contiene, por ejemplo, un libro, una tablet, un joystick de play, fotografía, juego de mazos, una billetera, llaves, etc. ¿Qué tiene que ver esto con la guerra? Que todos los desplazados y refugiados que están en este momento se están llevando lo que tienen. Pero hay algo que no queda y que lo vimos en las ciudades que quedaron totalmente destruidas. Hay algo que no entra en esas cajas. ¿Qué es? La vida. ¿La vida? ¿Y qué más? Algo que no nos podemos llevar en una caja. La familia. Los sueños. Los sueños. La proyección que nosotros hacemos con respecto a algo, por ejemplo, la universidad. Eso es nuestro. La universidad, construirme mi casa propia, tener mi familia, tener mi hijo. ¿Cuánta gente perdió el hijo? ¿Cuánta gente perdió, bueno, trabajo ni hablar? La salud. ¿Cuántos refugiados hay? Y la masacre que se está convirtiendo. O sea, vuelvo a insistir en que el fin no justifica los medios en este caso y en ninguno. Pero bueno, simplemente era mostrarles que podemos llevarnos un montón de objetos, pero que toda la gente que se está retirando de Ucrania en este momento está perdiendo absolutamente todo. El pasaporte es mío, no te lo van a dejar. Sí, no, no, la foto no la vamos a mostrar porque siempre son complicadas las fotos, los documentos y cosas. Así que... No, pero está bueno que termines con esa reflexión porque uno, la verdad que mirándolo acá, porque es muy fácil, viste, opinar a través de un televisor. Sí, sin conocer. Viendo lo que pasa sin conocer y no, porque la verdad que es un tema muy difícil. Que da para hablar muchísimo. Pero los sueños, en términos generales, digamos, no nos los puede sacar nadie, son nuestros. Son nuestros y el tema es que vienen con nosotros, no nos entran en una cajita o en una valija. Bueno, esto sí me lo puedo dejar. Gracias, Franco, por venir. Gracias, Franco. Siempre súper claro, súper didáctico y a la gente le encanta este espacio donde puede conocer un poquito más y podemos entender un poquito más este conflicto tan desastroso que estamos atravesando y ojalá tenga una solución positiva.